Acción, reacción, 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 ya está, reacción Acción, reacción Guille, huy Hola, somos Ara y Guille Fotógrafos del ramo volador Y si quieres unos fotones así, quédate hasta el final del vídeo Porque te vamos a enseñar cómo pueden suceder estos momentazos Con el juego del ramo de la novia Cómo nos gusta un ramo, eh Volador Y flores Este juego lo vimos por primera vez en una boda que hicimos en Francia Y nos pareció súper original, súper diferente Y como os hemos dicho, pues era algo que hasta el momento No nos... es que ni habíamos visto ni se nos había ocurrido que esto existía Y además nos dimos cuenta de una cosa Y es que con este juego se pueden conseguir fotos de boda dinámica Fotos de bodas naturales Fotos de boda por sorpresa Y una cosa que preocupa mucho a las parejas a veces Y es que queremos hacer cosas originales Queremos hacer momentazos para que la gente, nuestros invitados También participen en, pues eso, en nuestros momentos de la boda Y al final del vídeo te vamos a enseñar un súper secreto Por qué este juego tiene un secreto muy bien guardado Un secreto con secreto Secretísimo, secretísimo Como fotógrafos de boda siempre intentamos sacar los momentos más naturales Y más espontáneos posible Y este juego de verdad que ayuda a que surjan sonrisas A que surjan lágrimas A que la gente se ríe, a que la gente se emocione Y el juego del ramo de la novia consiste Es que esto se esparramató ¡Corre! ¡Corre, Missy! ¡Corre! ¡Busca el ramo! ¡Busca! ¡Bueh! ¡Corre! ¡Se acaba la grabación! ¡Corre! ¡Se está acabando! ¡Suscríbete! Perdón por este asesinato que hemos hecho de ramo Regalar el ramo de la novia al final más o menos de la boda es algo que hemos visto y es muy común en las bodas en las que hemos asistido ¿Y a quién se suele regalar el ramo? Pues se suele regalar a la madre, a la mejor amiga o a algún familiar o una amistad muy especial O directamente se coge el ramo y se lanza Y de aquí viene el ramo volador Existen muchas formas de regalar un ramo, de entregar un ramo El juego del ramo de la novia consiste en amarrar un montón de lazos como este de un tamaño de 5 o 6 metros en la base del ramo Y repartir uno a uno a cada una de las personas que quieran participar en conseguir el ramo Normalmente y por lo que hemos visto en nuestra experiencia se suele hacer pues a las mejores amigas, a las primas Normalmente participan mujeres, chicas Oye y nosotros vamos a implementar también que se regale Desde aquí del ramo volador lanzamos un comunicado que a partir de ahora en el lanzamiento del ramo intervienen los chicos Esto lo voy a dejar por aquí porque ya me estoy dejando la mano No sé si es muy buena idea Ahí está bien Esta de construcción de ramo era bonito Una vez repartidos todos los lazos a todas y cada una de las personas que quieren participar La novia en este caso coge una tijera Se queda en el centro y se crea como una especie alrededor de forma de circo por llamarlo de alguna manera Como una feria Una feria sí Las personas tienen cogido el final de la cinta y van dando círculos alrededor de la novia Mientras que la novia está en el centro pegando tijeretazos sin ver quién tiene el extremo de esa cinta Y cuando queda la última cinta sin cortar esa persona es la elegida para recibir El ramo De la novia Y aquí es donde viene lo guay de este juego Que esa persona que finalmente recibe el ramo no se lo ve venir No se lo espera Bueno realmente si se lo espera porque está viendo ¡Ay! ¡Es el mío! ¡Queda mató! ¡Queda mató! ¡Ay! ¡Queda mató! ¡Ay! ¡Queda mató! Y además que no saben si hacer este juego Es porque tienen muy claro a quién quieren regalar el ramo Entonces claro Este juego va completamente a suertes Y es ahí donde llega El secretito Y el secreto no es otro que es que este juego se puede amañar ¿Y cómo se amaña este juego? Si hay 50 lazos Pues en vez de poner 50 lazos de muchos colores Pones 20 de uno 20 de otro 5 de otro 4 de otro Y uno de otro Entonces la novia sabe en este caso ¿A quién tiene que dar ese lazo? Porque es la novia la encargada de repartir esos lazos Entonces cortará los 49 lazos Pero dejará al final el lazo que queda Por lo tanto estará amañado Será un sorpresón Será a la persona que ha elegido Y por lo tanto todos felices Todos contentos Fotones de boda Sorpresas, emociones Y todo liada en una boda ¡Qué guay! Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides suscribirte Dale like Ativa la campanita Tira el ramo Vuelalo Utiliza lazo Cintas Colores Y hasta pronto Estoy solito, ¿eh? ¡Va! No, Villen, no Tiene agua, ¿eh? ¡Abre la boca!